¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Hola! ¿Por qué no me funciona la cámara? Ok, ahí está. Ok, ¡Hola chicos! Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a otra clase. Hola Marisela. ¡Dichosos los ojos que la ven! Ok. Igual Gabriel, ¿verdad? Cuando no está en el trabajo, enciende la cámara. Así que, ¡Hola chicos! Créanme que si no veo la cámara, no me acuerdo de ustedes. Así, yo soy así de que... I don't remember if I don't see faces. ¿Vale? I know many students that I don't remember their names. No los recuerdo, pero... If I see their faces, yo ahí sí me acuerdo bien fácilmente. Así que... Me gusta pues tener esa interacción, ¿verdad? So, thank you guys for being on time, for being here. We're going to start... Hoy tengo un pequeño ejercicio. Today I have a... Like, very short video... No, no video, sorry. A document that we need to... Work on. Ok. Así que ahorita se lo voy a enseñar. Let me see... Vaya. Así, a grandes rasgos, el simple present ya sabemos cómo es. We practice several times. If you're learning verbs, you know already how to talk. You know how to express yourself. You know the structure. But you only need to... To learn verbs. Ok. So, that's the challenge. Ese es su reto. Alright. As you know, we already know. Para el presente, pues... Sabemos que tenemos las reglas. ¿Verdad? Que los verbos siempre los cambiamos. En third person, they change all the time. They change all the time. Sorry. The verb changes all the time in third person, just in affirmative form. And we know that if we use negative or question, we don't change the verb. Ok. It's just the auxiliary that makes the role, the most important role. Ok. There you have the rules. You already know as well how to change the verb if they finish with an e, for example. Well, normally you just add an s. But normally if it has like an o, like go or do, then you add an es. Besides that, alright, you know that if the verb finishes with a y, like ye, verdad, so we change the y, alright? And we change it for the latin i plus the es. That's it. In affirmative form. Ok. We don't change the verb in negative or question. And what else? What else? What else? Oh, you know that if it's a, if there are questions regarding the WH questions, que aquí tengo un pequeño resumen. I have like a short summary. And this is something that I would like to share quickly. I know, ya ayer vimos casi que todos los WH questions y no sé si hay alguno más que podemos como recordar que no lo haya incluido acá. ¿Verdad? Normalmente, normally we just see like WH questions, las más comunes, pero ahorita pues estaba viendo que son un montón todavía. Todavía, ok, we have many of them, por ejemplo, tenemos how much, how many, todavía no los hemos visto, pero yo creo que ya saben, you already know how to use them. Like, uh, for, like, uh, how much es para cosas que podemos contar, por ejemplo, que podríamos contar, how much water, how much water, que más, how much money, las cosas que no contamos, perdonen, ok? The countable and non-countable nouns. How much water, how much money, how much sugar, cuánto, cuánto azúcar quieres, puede preguntar entonces también, cuántas cucharadas de azúcar, ahí sí puedo decir how many, ok? Ahí sí puedo decir how many, yo sé que ustedes son bien buzos, you're super smart, so this group is like learning really, really fast, so, por eso es que les doy más de los que nosotros, hemos estado viendo en el curso, right? Por ejemplo, tenemos, eh, 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 how old, ya sé, ya, ya lo hemos visto, eh, ya les dije how many, ok? How much es para, eh, para las cosas que no contamos y how many sí son para las cosas que contamos, para poder decir, cuántos estudiantes, how many students, eh, cuántos estudiantes tiene este teacher, ask me? ¿Sí? Quiero, todos en el chat, porque todos se quedan callados, todos dicen que ya saben la respuesta, pero, pero, verdad, quiero de verdad ver si todas, si en serio me manejan bien eso. ¿Cuántos tiene, cuántos alumnos tiene la teacher? Ya en tercera persona, ok? How many students do you, do you, tienes, tienes tú, verdad? Pero yo quiero que me pregunten ahí cuántos estudiantes tiene la teacher, o sea, preguntamos en tercera persona, vamos, que esa es la que más se les olvida, practicar eso, the third person. Ajá, a las one, a las two, a las three. How many students does the teacher? ¿Y el verbo? Have, have, have. Yeah, exactly, how many students does the teacher have? Ok, la teacher tiene ahorita once alumnos, como lo diríamos, Genaro. Genaro, siempre que quiere hablar, como que se les corta la llamada. Ok, Carlos Montes. La teacher tiene once alumnos, o ahora. The teacher has, the teacher do has. Do has no es necesario, acuérdense, el do solo es, y en todo caso diría, does, ¿verdad? Does have 11 students, solo como para enfatizar, ahí es que ocupo el does. No es siempre necesario, simplemente sujeto verbo. Verbo have, si es específico, ¿verdad? Esas has, como lo dijo Carlos, very good. Ok. Etcétera, etcétera. ¿Qué otras me faltan aquí? How, how well, how much, what for, el que me dijo Kenny ayer también. How much or how many. ¿Cuál otro se recuerdan ustedes? Aquí tengo casi que la mayoría. Yes. Tenemos el with whom o who is with. ¿Se acuerdan también este? Lo vimos ayer. Y no, esto no es así, así es, perdón. Ok. ¿Alguno más que se me haya olvidado incluir aquí, guys? Entonces, lo que hacemos es simplemente agregar los wh words. Primero, después el verbo, bueno, después el do o el does para hacer la pregunta, ¿verdad? Siempre lo vamos a ocupar así. ¿Qué pasó? Ah, oye, sí. How often, aquí está, ajá. How, how, how often, quizás, no sé si lo tengo también aquí, espéreme, vamos a ver si lo tengo aquí. Sí, aquí creo que lo puse también. How old, how often, no, no lo tengo aquí. How often, como de qué tan frecuente, ¿se acuerdan también? ¿Ya? How often. Bien, vaya, necesito que me den preguntas con estos, con cualquiera de ellos. Necesito ver cómo están estructurando. ¿Ok? Me voy a copiar esta. Y se la voy a pasar a la presentación que tengo ahorita. Ah, ya vimos también there are, sí, there is, there are. También vimos some o any, que ya sabemos que some lo ocupamos para affirmative or questions, especialmente para afirmar que hay algo, por ejemplo. O, there are some students, there is some water in my bottle. Y el any, ya dijimos que era para. Negative form, ajá, para hacer negaciones. Muy bien, guys. Y acá está, ¿verdad? La estructura, ya se las enseñé aquí, ¿verdad? No hay dudas, pero ahora le vamos a agregar estas. Estas, ¿ok? Vamos a agregar esas. Y para mientras, en the meantime, que nadie me escribió, solo Sócrates me había dicho. Solo Sócrates me dijo, ¿verdad? La pregunta que yo les había hecho. Él sí me la pudo traducir. Los demás como que le valió, ¿verdad? Very good. Pero, sí, necesito que entonces ahorita me escriban aquí. Simple present, ¿ok? Vamos a trabajar en simple present ahorita. ¿Cuál sería la forma correcta? Vamos a ver. Todos en el chat. Todos en el chat. Porque todos, si Sócrates me dice, ay, ya, ya, los demás ya saben, ¿verdad? ¿Sí? Uno sin querer dice, cierto, así es la respuesta. Y le copia al compañero. Entonces, no. Y quiero que me lo envíen solo a mí, no ahí en el chat de todos, ¿verdad? Sino que personal. Obviamente, aquí en el chat de Zoom, no en WhatsApp. Si no, me van a llenar un montón de mensajitos. Ok. Así que veamos. School. Súper fácil esa, ¿verdad? Vamos, send me the answer. Ahí, mándenme la respuesta. Tiempo tenemos de sobra, chicos. Tenemos todavía dos clases para terminar la sección 5. Obviamente, lo que vamos a hacer después de este ejercicio. Lo que vamos a hacer es, primero, les voy a preguntar verbos. Para el viernes necesito que me den 30 verbos o me den 50 de los verbos que yo ya se los mandé. ¿Verdad? Es un video de 10 minutos. No se toma tanto. It doesn't take too much for you to learn them. ¿Ok? Y si no, preocúpense. Porque uno quiere aprender, pero a veces tiene que estudiar un poquito también, ¿verdad? No solo conectarnos a la clase, sino que aprender verbos. Aprender vocabulary. ¿Ok? Tres respuestas. Come on, Maricruz. Mire que ahí un cero le voy a mandar. ¿De cuál? Estoy enviando la 1 ahorita. ¿Ok? La 1. ¿De dónde? Y para enviarle personalmente a usted, ¿cómo se hace para enviar la respuesta? La verdad no sé cómo. Ahí es donde está el chat. ¿Ok? Ahí. Vaya, yo les mando a todos. Bye. Bye. Vaya, ahí les acabo. Come on. Es pregunta, chicos. Es pregunta. Mire, mire, Gabriel. Are you go, me pone. ¿Cuál es el auxiliar que ocupamos para preguntar, chicos? Los dos auxiliares. Menos mal, ¿verdad? Que ya pasamos de simple pressing. Ajá. Ya me los ponché a la mayoría. Entonces, mire, ¿dónde les acabo de escribir? René, ahí me pone, ahí busque a quién le quiere enviar el mensaje y busque inglés corporativo, porque yo nunca aparezco con mi nombre, sino que como inglés corporativo. ¿Ok? Se están viendo de cuál pregunta les estoy hablando, ¿verdad? ¿Sí? La primera. ¿Cómo le queda? ¿Cómo queda? Vuelvo y repito, vuelvo y repito. Esta es la estructura. ¿Sí? Pónganme en mute, chicos, please, si no estamos participando. Perdón, no es esa presentación. Acá está la presente en afirmación, ya sabemos, y aquí está en pregunta, ¿verdad? ¿Qué se hace para preguntar? Uso auxiliares, chicos. ¿Qué pasa ahí? Are you got? No. Got to school by bus. ¿Quién? ¿Quién va a la escuela en bus? ¿Ok? No, chicos. Esto que no les he pedido, con la WH question, miren. Do you, does, she, do, they, do para las, los plurales, perdón, los sing. Do para los plurales incluyo, y me incluyo yo, ¿verdad? I, you, we, and they. Y das para las terceras personas. ¿Cuáles son las terceras personas? Víctor. Supuestamente. ¿Y es? Sí, clases, ajá. La misma pregunta que hago todo el tiempo, porque se les olvida que eran terceras personas, ajá. Ahí, en pantalla se le va a la respuesta. ¿Cuál pregunta era, Víctor? Come on, Víctor. Siempre me hace lo mismo. Estoy hablando como que con, 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 no estoy hablando con nadie. Gabriel, answer me. Sí, yo necesito que pongan más de su parte, ¿verdad? Ah, ok, que estoy preguntando algo, ¿y cómo fue la pregunta? No escuché, no escuché, come on. ¿Estamos en clases o no? Ya sabemos bien, Genaro, he, she, it, ¿verdad? He, she, it. Gracias, no sé si Gabrielo Genaro contestó. Ok, pero ahí está. Yo. Ok. Porque tengo la cámara apagada. Ok. Que tengo la señal. Does, mire, does, he, ajá. Como me preguntó Sócrates, ¿cuántos estudiantes tiene la teacher? How many? Y le pongo la WH word aquí. How many students, ¿cuántos estudiantes does the teacher have? She has. Ahí en tercera persona la afirmación. Ok. Y quiero ver las respuestas que me enviaron. Ahí está, Gabriel. Muy bien. Hoy sí, ¿verdad? El R no se ocupa en este caso si no es presente continuo, ¿verdad? Ocupamos do o does. Muy bien. Ahora, así, miren, acuérdense que de las preguntas, de las cosas que a veces nosotros nos equivocamos, de ahí aprendemos, ¿verdad? Entonces, hay que tomar eso como que, ah, bueno, se me olvidó, pero lo corrijo, ¿verdad? Are you, no. Do you. Muy bien. Ahí sería do you go. Lynette, le faltó el do, le faltó el you, ¿ok? Le faltó el auxiliar y el sujeto, ¿ok? Eh, do you go to school. Muy bien, Gabriel. Después sí, do you go to school by bus. Do you go to school by bus. No, I don't. Do you go to school by bus. Ahora sí, les recordé cómo se preguntaba, ¿verdad? Así que qué bueno. Voy con la segunda. La segunda, pero lo voy a, lo vamos a dejar para mañana. Solo, solo me hacen el favor de copiar esta cosita, ¿verdad? ¿Ok? Este, este cuadrito para que ustedes sepan cuál es la estructura para cuando uno quiere afirmar, negar o preguntar, ¿ok? Acá está. Y ya sabemos también que se ocupa, pues ya sabemos, ¿verdad? Que en general los verbos siempre van a cambiar, ¿ok? Ya sea con una S, con ES o con IES. ¿Ok? Nice, preguntas, dudas, comments, comments. Miren cuántas hay ahí, hay mañana o el jueves lo vamos a terminar porque ahorita lo que vamos a hacer. Ah, ok, acá creo que estaba al inicio. Solo la primera. Solo la primera porque lo que vamos a hacer es terminar, terminar la sección tres, perdón, cinco. We need to finish the section five para que el jueves ya no nos quedemos que hacia la carrera contestarlo, ¿verdad? Porque ustedes tienen que contestar de la mejor forma, ¿verdad? Tienen que tener un buen score. Así que en eso nos vamos a enfocar ahorita. Y de ahí vamos a hacer prácticas de presente y ocupar también preguntas. Porque ustedes me pueden afirmar, me pueden negar, pero a veces se les olvida cómo preguntar, ¿verdad? Eso vamos a hacer this coming Thursday, este jueves. Vamos, we are studying, we are studying the 5.3. Vaya, simple present, ya eso es lo que estábamos pendientes de hacer, ¿verdad? Aquí está la WH word, el do, el das, el subject, y el verbo principal, ¿verdad? Y aquí teníamos un par de preguntitas. What sport do you play? Who do you play with? Where do you play? How often do you practice? How often do you play? When do you play? Where do you play? What time do you play? Si se fijan, lo único que cambiamos, pues es el WH word. ¿Ok? Si terminamos de ver ese video, ¿verdad? ¿O no? Yes. Sí, terminamos de ver. Yes, we finished that part. So, 5.4. Vamos a hacer un knowledge check, entonces, ahorita. Instructions, can you read for me? ¿Otra vez? Marisela, are you there? ¿Puedo saber qué le pasa a los que no tienen cámara? Genaro, entiendo que no les sirve la cámara porque se les importa, ¿verdad? ¿Ok? Pero si no están ahí, chicos, no esperen que yo cuente con ustedes, ¿verdad? Yo no puedo estar ahí. Fulanito, mire, tal cosa. ¿Ya? Así que, vamos a ver. Instructions. Complete the conversation with the correct WH word. Help me read. Yes, René. Read. Complete the conversation with the correct WH question boards. Ok. I watch sports. Espérame, no sé si este video... No, eso lo es... No, es la imagen. Solo es la imagen. It's only an image. Ok. So, conversación. I watch sports on television every weekend. Really? What sports do you like to watch? Uh-huh. ¿Qué pondríamos ahí? When do you usually watch soccer? Ok. When do you usually watch soccer? ¿Cuándo? Ok. Let's continue. Continue, continue. Do you usually, ¿verdad? Ok. Continue on Sunday afternoons. Ok. Eh... Bueno, si quieren leer, me avisan. Ok. En casi todas las historias antiguas. En el marco. En... 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 When do you... A las... Las... Ya tenemos, Gwen. No creo que se repita, Gwen. Where... And where do you usually... What is at home? Watch it. At home? When do you usually watch it? ¿Dónde es que lo ves? En tu casa. Ah. Tiene que darle... Cuando es pregunta, acuérdense, la entonación también, ¿verdad? No solo es la estructura, sino ese cantadito al final. Ok. Porque son preguntas. Ok. No. Who wants to answer? I go. No. At my friend's house, it has a really big television. Ok. And then... How often do you go bike riding? Very good. How often? How often do you go bike riding? Uh-huh. Oh, about once a month. Ok. Oh, about once a month. Continue, secretes. I love to go bike riding. I go every Sunday. Ok. Riding. Riding. Ok. Si digo reading es lectura, ¿verdad? Ahí es ride. The ride. The E. Dame ride. Sí. Eso es como un paseo. Ride. Ok. Y se han fijado que siempre decimos, dame ride. Y nosotros lo escribimos como rayo. R-A-Y. Pero ride es sin la E, ¿verdad? Perdón. Si la I-N es eso, ride. Que es manejar. Como ride a horse, ride a bicycle. Ok. Really. Por supuesto. When do you go? When do you go? Usually at about one o'clock. Oh, yeah. Who do you usually go? Who do you usually? I go white. White es blanco. With. 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 Who do you go with? Who do you go with? Ok. Ah, my sister. My sister. Come with us next time. Hey, venite con nosotros la próxima vez. Vamos a ver. Yeah. Yeah. Terminamos esto, como les digo, y después nos quedamos haciendo prácticas. 5.5. Help me read, Lynette, the structure, instructions. Sorry. By the end of the class, you will learn to sound natural when sound can and can't. Can and can't. Can and can't. Nice. Help me read. Carlos Batres. The same. The same. Just the same. By the end of the, ok. By the end of this class, you will learn to sound natural when using can and can't. That's good. Ok. Vamos entonces a ver ese video también. Bien. Let me know if you can't hear, please. Hi, everyone. In this class, you'll learn to sound natural when using can and can't. Let's start by listening to the pronunciation of can and can't. Ahorita solo lo vamos a escuchar y ya les voy a enseñar las imágenes, ok. Can and can't. Notice the pronunciation of can and can't. I can act, but I can't sing very well. This is a very simple pronunciation. If you notice the positive statement, I can act, above the word, you can see how that is pronounced. Can as the pronunciation symbol. On the other hand, the negative statement is pronounced differently. We will pronounce it as can't. Another tip that I would like to mention here is when it comes to negative statements which are contractive, we can also follow this simple rule. If there's a contraction which ends in NT, you can think of extending that N. Let me illustrate that. I lo que se hace aquí no es que yo exagere la T, ok, sino que yo lo que exagero más es la expresión can't, o sea, más largo, enfoco más en extender ese can't. Si se han fijado, no sé si ustedes ven películas o whatever, whatever series you can watch, and no son así tan pronunciado esa N, esa T, ok, eso sí, si se fijan acá, I cannot, lo que, lo que, a lo que se refiere, espero que se pueda ver la imagen en lo otro, es que can't es como bien rápido, I can drive, I cannot, ok, simplemente lo digo así súper rápido, ok, I cannot, but I can't, lo que hacen entonces es, digamos, extender más o hacer más énfasis en la N que en la T, can't, ok, vamos a ver, can't sing very well, this trick can also help with pronunciation, English pronunciation is not an easy topic and it requires a lot of listening and practicing, I would like to encourage you to practice these two simple phrases, practice by listening and repeating, do this several times until you feel like it's not difficult for you, alright, and I can't, I can't notice I can't, I can't do it, but I can't do it, but I can't do it. Tengo que andar borrando todas las clases a cada rato porque no me alcanza la memoria de la compu. Ahí está. Ya dijimos, ¿verdad? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Ya preguntamos eso. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te practicas? ¿Qué es lo que te practicas? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Ahí ya nos habíamos quedado. Ahora... También vimos ese, ¿verdad? ¿Qué es lo que te gusta? Es mi favorito. ¿Qué iba aquí? Vamos a ver si se acuerdan. Si dice on Sundays, ¿qué pregunta? ¿Cuándo? When, ¿verdad? When, ¿ok? So, what is my favorite? On Sundays. And... Si le pregunta at home y le responde, no, at my friend's house, ¿sería ahí? Where. Where, aquí sería where, muy bien. Y el otro. He has a really big television. Do you go bike riding? Si dice once a month, ¿qué está preguntando? Si se fijan en las respuestas, me da la pregunta, ¿verdad? How often. How often. Very good. I love to go bike riding every Sunday. Really. Usually about. ¿A qué pregunta ahí? When. When, cuando, ¿verdad? When, ¿ok? Si, a la una. A la una. Okay. What sports do you like? I like sports, but I really love bowling. I like sports. I usually play with my sister and some friends. Pregúntanme aquí. What sports do you like? I like lots of sports, but I really love volleyball. Y si pregun... Digo, I usually play with my sister and some friends. ¿Cuál va ahí? When do you play? No. Sería... Miren la respuesta. Dice que lo hace con su hermana. Ah. How? With whom. With whom. Muy bien. O who do you play soccer with? O who do you play volleyball with? Muy bien. I usually play with my sister. We practice on Sunday. ¿Qué preguntaríamos ahí? When do you practice? When do you practice? Very good. We start at about noon. La misma pregunta de ahí arriba. What time? Puede ser when, pero también puede ser la otra. Otra. What time? What time, ¿verdad? A qué horas. Excellent. What time do you play? We usually play in your yard. In our yard. ¿Ahí sería entonces? How often. No. Where. Dónde. Exacto. Dónde. Ask your partner what's for your life. Blah, blah, blah. Ah. There is a telling show. Con la pronunciation, con can, can't. Ya, ahora sí pueden ver, ¿verdad? Can, can es súper corto. Casi que no pronuncio la A, sino que I can drive. ¿Ok? I can drive. I can sing. I can play soccer. ¿Ok? Ese es un sonido súper cortito, ¿verdad? Pero ya el can't, sí se extiende un poquito más. ¿Ok? Por eso vieron en el video, que enfoco quizás más la pronunciación en la N. Can't. Y la T es bastante, bastante silencio. ¿Ok? Bastante suave. So, I can act, but I can't sing. ¿Ok? I can act, but I can't sing. ¿Ok? I can sing, and I can't sing. ¿Pronunciamos? ¿Vamos? I can sing. 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 Solo extiendo el can de aquí, ¿verdad? Pero aquí es, I can sing. I can sing. ¿Se acuerdan también de la cuando pronunciábamos? How often do you? How do you, how do you play soccer? When do you play soccer? Who do you play soccer with? ¿Se acuerdan que ese do también es como que, uh, así súper rápido, ¿verdad? También aquí. I can sing. I can sing. I can act. I can act. I can act. I can dance. I can dance. I can sing. I can sing. ¿Estamos? Vamos todos. Vamos. ¿Se acuerdan. I can act. ¿Se acuerdan? I can sing. I can sing. ¿Se acuerdan? Si se fijan, no exagero tanto la T. Ahora bien, aquí, I cannot. I cannot. Pero, ¿se acuerdan? que esta T con esta A aquí I cannot I can't act si yo tengo una una letra acá que es una vocal entonces sí arrastro la T ahí sí se oye bastante I can't act I can't act pero aquí es I cannot I can't act can't act escuchamos esa T ¿verdad? se arrastra con la A ok let's see I can't see otra cosa que no habíamos visto es la estructura para hacer preguntas con Ken esta es la misma estructura de la que ustedes se acuerdan que la vimos con el verbo be ok verbo be aquí lo tenemos I am I am not I you are you are not she is she is not etc ¿y qué hacíamos para hacer la pregunta guys? invertíamos intercambiamos invertíamos ¿verdad? esta va entonces el primero el verbo be am is o are y luego el subject ok ahora lo mismo pero ¿cuál es la diferencia con la estructura de verbo de los otros verbos? nada que ver ¿verdad? ya es otro ya es otro es otro es otro es otro tipo de estructura ok si para los demás verbos es sujeto y verbo igual que en simple present del verbo be I am sujeto pronombre pronombre o sujeto y luego la digamos el con la ¿cómo? complement after the complement sujeto verbo complement pero igual en negativo solo era I am I am not you are no you are not pero en negativo con los otros verbos ¿qué cambiaba? no era sujeto verbo y not ¿cómo es entonces? auxiliar sujeto y verbo sería depende sería para negación sería sujeto auxiliar y verbo ok este se ocupa auxiliar el verbo be no ocupa ok y también para preguntar no ocupaba en cambio en la otra forma de los verbos el resto de los verbos si ocupábamos das o el do y luego el sujeto ok y ahora con el can es lo mismo miren sujeto can y más el verbo principal ok entonces no puedo decir I don't can eso sí no eso no existe ok si se fijan cómo se dice entonces en negativo lo único que hago va a ser lo mismo que en el verbo be digo I cannot y no le agrego el tú se acuerdan que les dije que para para cuando tenemos dos verbos lo separamos con tú o con el ing como estuvimos mencionando ayer pero después de can no le pongo no le pongo tú yo puedo cantar I can sing yo no puedo I cannot sing no digo I cannot to sing eso tampoco existe ok igual si se fijan para preguntar can you are you lo mismo que el verbo to be como la misma estructura lo único que este ya viene siendo como el verbo to be más al ing verdad que son dos verbos juntos ocupo el sujeto y el can es como un auxiliar con otro verbo yo puedo cantar I can I cannot can you can she can they y no cambiamos ok aquí no existe lo de terceras personas de decir she can ok tampoco esto es un modal modal que expresa habilidad ok o digamos que es un modal porque los modals que lo van a ver más adelante los modals son la forma de expresar nuestras ideas por ejemplo can es una habilidad ok tengo el must que también es un modal que me quiere decir que es una obligación tengo el que should que es debería y eso significa una sugerencia o un consejo ok esos son modals obviamente ahorita solo vamos a enfocarnos en can porque los modals son varios ok estamos chicos vamos entonces a preguntar pueden tus padres venir mañana a la fiesta vamos en el chat pueden tus padres venir a la fiesta mañana o venir a la fiesta venir mañana a la fiesta como sea pueden tus padres venir pueden venir tus padres a la escuela estás castigado ajá como le dirían si usted fuera el profesor a su alumno Víctor puede venir su papá mañana hablar conmigo porque no me pone atención ajá como responderían guys can your parents come to a school ajá can your parents que come to a school can your parents o sea they verbo the parents come can your parents come to to the school tomorrow ajá no mis padres no pueden venir teacher ajá muy bien Sócrates en René good job Carlos Carlos Batres está bien podemos decir can your parents no pueden venir tus padres mañana a la fiesta ok pueden no pueden venir tus padres puedo hacer una pregunta también de forma negativa ajá sí pero normalmente es así can your parents si ellos pueden vamos escríbanme ya me dijeron cuál es la pregunta si ellos pueden o no ellos no pueden de las dos formas qué fuerte tienen la tele chicos ahí con razón a veces están bien distraídos pónganle mute porfis guys cómo diría can your parents go no es go come venir ir ir es go come es venir no my parents can't come to school muy bien tenía super no my parents can't come teacher tomorrow ok no no teachers my parents can't come ok can't come can't come exactly guys super can your parents go to school no they can't my parents can't come ok super guys eh podrías prestarme 100 dólares vamos podrías prestarme cuál es el verbo prestar Sócrates ponchado María Maricruz could you lend me lend exactly lend very good could puede ser could que es una forma más como polite más como bien formal de decir can o could could es podrías y si no es can me podés prestar can you y el pasado de can o del modal es could por ejemplo yo no puedo venir ya me lo dijeron I cannot come yo no puedo ir I cannot go ahora si lo quiero decir en pasado yo digo I couldn't come teacher no me pude conectar ayer ya digo could hay que aprender verbos en pasado también y could es la forma de decir can en pasado ok o de forma así como que así muy bien can you lend me a hundred dollars ok podrían escribirlo dice de cuál 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 quiere que escribamos René de eso de de prestarme bueno ya lo pusieron lend l e n d y hay dos verbos que son bien parecidos está lend se los escribo ahí lend y está borrow cuál es la diferencia los dos significan prestar ok alguien sabe la diferencia no ok vaya lend es cuando yo cuando usted pregunta can you lend me podés tú prestarme a mí valga la redundancia y el borrow es te puedo pedir prestado a vos ya no digo can you can you borrow digo can I borrow you me explicó se los escribo aquí porque son dos verbos que toda la gente los confunde lend y borrow y borrow can you lend me como lo me lo escribieron ahí y si no sería can can I borrow you te puedo pedir prestado o me podés prestar esta sería me podés prestar tú puedes tú prestarme a mí o puedo yo pedirte prestado a ti me explico se parecen pero se escriben y se y se usan en diferente forma ok guys lend and borrow can you lend me muy bien y si se fijan entonces después de can el verbo se queda siempre de forma infinitiva ok any question guys alguna pregunta con lo que acabamos de ver escuché que dijo de que el can en pasado entonces el can could podría escribirlo por favor could could la l no se dice ok could podrías es en pasado por ejemplo yo no pude conectarme ayer i could not y pongo el can así could not o couldn't couldn't es la forma contractada i couldn't connect yesterday teacher no me pude conectar ayer i couldn't connect ok y como lo dijo víctor could you lend me podrías prestarme could you es como en lugar de decir hey podés prestarme existe la otra forma también de que podrías prestarme pero de una forma más como educada más formal ok yes good question good question renee alright guys so by the end of the class by the end of this class by the end of this class you will learn how to ask and answer questions using ken for abilities come on for abilities ok entonces ken expresa habilidad verdad poder hacer algo ok ese es el que vimos pronunciation veamos entonces les pongo el audio y después les pongo la imagen porque no sé qué pasa pero a mí ya no me salen nunca bien las imágenes en los videos verdad no sé qué tiene yo creo que es algo de la computadora también puede ser la señal intensidad puede ser pero fíjense que solo yo estoy solo yo vivo aquí y supuestamente tengo 15 y es 15 verdad e incluso estoy conectada con cable verdad así que a mí porque a mí se me estaba saliendo de la aplicación y el internet era porque aquí se estaban conectadas varias ok vaya imagínense que ahorita ni siquiera le da play al video igual tenemos qué dos días más para terminar eso verdad ok así que como no me está buffering eso es buffering it's buffering como cargando nunca conecta it's buffering me voy a ir para atrás let me go back buffering buffering ahí se los pongo buffering cargando o pueden decir también perdón que por las por las buffering o pueden decir loading loading subiendo cargando también no no charging es cuando uno está cargando la computadora para para que tengas batería verdad ok así que buffering cargando ah hoy sí hoy sí ya hoy sí ya pareciera que funciona desconocí no hola to in this class you learn to ask and answer questions using can for ability let's get started by listening to a conversation title Solo la vamos a escuchar porque, no sé si se recuerdan y voy a insistir en lo mismo, nosotros hablamos, ya les tomo la asistencia, por cierto, antes que se me olvide, hablamos de que lo importante es que cuando nosotros estamos aprendiendo inglés, siempre es bueno escuchar. Por ejemplo, cuando ustedes quieren aprenderse una canción o ver alguna película y quieren aprender, quieren tomarlo como una práctica para entender inglés, lo ideal es escuchar primero, después ver los subtítulos. Ok, yo sé que es un poquito complicado, pero primero es acostumbrar el oído, después yo lo puedo leer, pero lo ideal es ver cuántas palabritas entiendo, ok, así que vamos a ver esta pequeña conversación. In the meantime, I take some water y ya les tomo la asistencia. Can't sing very well. This conversation illustrates how this topic is used in a real-life setting. I can't sing. Oh, look. There's a talent contest on Saturday. Let's enter. I can't enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no. I can't sing at all. But I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure. Why not? Okay. Let's practice tomorrow. Now let's analyze the examples on this chart. Can for ability. I can sing very well. I can sing very well. You can sing very well. He can sing very well. She can't sing at all. We can't sing at all. They can't sing at all. Can you sing? Yes, I can. No, I can't. No, I can't. Can I sing? Yes, you can. No, you can't. Can he sing? Yes, he can. No, he can't. Can she sing? Yes, she can. No, she can't. Can we sing? Yes, we can. No, we can't. Can they sing? Yes, they can. ¿Qué puedo hacer? Ahí ya le están agregando, ahí ya se está agregando no solo can you, ¿verdad? Sí, how, why, y ya le podemos ir agregando también las wh words. Philip can. I would like to explain the usage of can. Philip can. I would like to explain the usage of can. ¿Quién puede? Who can sing? Ok, vamos a ver. Ah, aquí está, ¿verdad? What can I do? ¿Qué puedo hacer? Who can sing? ¿Qué puedo ayudar? ¿Qué puedo? Who can sing? ¿Quién puede cantar? Háganme otra pregunta ocupando una wh question. ¿Con quién podrías cantar? ¿Con quién podría? Aquí nos pregunta, ¿quién puede cantar? Pero si yo quiero preguntar, ¿con quién puedo yo cantar? ¿Con quién podrías cantar? Ok, super. ¿Con quién puedo cantar o puedo cantar? Super, nice. Thank you, Gabriel. Ok. What can I do to sing? ¿Qué puedo hacer para cantar? Muy bien, Genaro. Super. Le voy a tomar la asistencia y vamos a continuar mañana, ¿ok? Sí, es que, porque sí tengo la otra clase y, pues, no me puedo quedar mucho tiempo después de las nueve, ¿verdad? Entonces, tengo otra clase. Attendance list. Attendance list. Ya, ya me aburrió de quitar esto siempre. Vamos a darle hide. Miércoles 7. Vaya, voy a borrar esto también porque no me interesan estas columnas. Ya. Miércoles 7. ¿Por qué no se me borran eso? Desde arriba. Miércoles. Vaya, hoy sí. Marte es 20. Hoy es 20. ¿Blanca? No. Brian no está aquí. El otro Brian tampoco. Carlos Montes. Sí, ¿verdad? Estoy aquí, profesor. Ok. Carlos Batres, ¿estás aquí? Estoy aquí, profesor. Excelente. Carlos Carranza no está aquí. Gabriel, ¿estás aquí? Estoy aquí, profesor. Claro. Israel no está aquí. Y Jacqueline Ivana tampoco está aquí. Genaro, ¿estás aquí? Sí, estoy aquí, profesor. Kenia, ¿estás aquí? Sí, profesor. Estoy aquí. Bien. Linette, ¿estás aquí? Sí, profesor. Estoy aquí. Lucero Yamilet no está aquí. Maricruz, ¿estás aquí? Sí, estoy aquí. Maricela, ¿estás aquí? Sí, estoy aquí. Nilsson. Hoy no está Nilsson, ¿verdad? Nilsson no está aquí. Hoy no. Ok. Omar. Tampoco es Omar. ¿Qué le pasó a Omar? Él casi nunca falta. Ok. Omar is not here. Paula tampoco está. A ver, ¿qué le pasó? René, ¿estás aquí? I am here, teacher. Ok. And Socrates, ¿estás aquí? Yes, teacher. I am here. Good job. And finally, Victor, ¿estás aquí? Yes, I am here, teacher. Excellent, guys. Where can you sing? ¿Dónde puede cantar? Muy bien, René. También. Super, guys. Qué bueno que ustedes que estén practicando, ¿verdad? Ok. Haciendo preguntitas. ¿Alguna duda antes de terminar la clase, chicos? Porque ya vamos a terminar de ver el video mañana. Ya vimos cómo preguntar con Ken, ¿verdad? Y después nos tocaría ver, ya les expliqué lo del sujeto, con Ken o Kent, más el verbo principal. Esa es la estructura. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya. Ya vimos la estructura. Así que lo único que vamos a hacer es leer esto mañana, ¿ok? Así que nos vemos el día de mañana. Have a good night, guys. Or have a good rest. Que descansen mucho, entonces. Take care. Bye, bye. Bye, bye. Bye. Good evening, guys.